Vanessa Chaput, una madre de 24 años de Yukon, Canadá, vivió una experiencia aterradora mientras paseaba a su perro Luna, un pastor alemán, cuando se encontró rodeada por cuatro osos en el sendero de Heines Junction. Durante el ataque, Vanessa fue mordida en la cabeza y sufrió graves heridas por las garras de uno de los osos, mientras Luna logró alejar a dos de los animales. Vanessa relató que un broche para el cabello que llevaba puesto podría haberle salvado la vida cuando el oso de repente soltó su cabeza y huyó. Tras refugiarse detrás de un árbol y recibir ayuda de Luna, logró llegar a la autopista y contactar a su esposo y la policía. Fue hospitalizada durante 10 días recibiendo más de 30 puntos de sutura. Los oficiales de Yukon sacrificaron a tres de los osos involucrados. Vanessa, ahora en recuperación, ha recibido un gran apoyo en redes sociales, agradeciendo a todos por su ayuda y mencionando el papel crucial de Luna en su supervivencia.